Para meterle la mano por el culo a una vaca de la vea. Venga, va, ¿qué hago? ¡Ponémelo! Venga, póntelo, va. A ver qué hay dentro. Que aquí hay papeles, tú. Bueno, pues... Cuando Raquel sacó la papeleta de su amigo invisible, nos dio pistas de quién podría ser. Seguro que hoy, al entregar el regalo al cartero, nos da alguna clave más. ¿Qué será? ¿Qué será? Estaría bien verlo, sí. Que lo deje ayer. No, que pesa poquito. Lo tengo aquí. ¿Lo enseño ya? ¿Qué es esto? O sea, lo abro. A ver, el que no lo sepa, después de tantos programas, viendo a algún integrante del campus nuestro que tiene huerto, estamos jodidos. Esto es una pista, ¿no? Una pista, una pista. ¿Qué puede ser? Vale, pues ahora se lo vamos a envolver. A ver, a envolver. Vamos a hacer una tapuza de las mías. Algún despistado aún no sabrá qué hay en el bote. Como no va a saber lo que es esto. Tengo que decir de verdad a estas alturas. Pues estos son judías, pintas. Judías, de las que se hace el puchero de toda vida. Son una variedad que se cultivan aquí y son para comer, para... En plan, hay judía blanca y judía pinta. Pues esta es judía pinta. ¿Es exclusiva de aquí? Creo que sí. Sí, porque no creo que haya por muchos sitios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es envolverlo. Bueno, envolverlo. Vamos a poner un lacito así muy mono. Mira, en vez de darle una vuelta y hacer un lazo, mira lo que vamos a hacer. Le hacemos un nudo a la cuerda. Porque estas cositas... Y ahora, le damos así una vuelta, otra vuelta y nos lo hacemos así, ¿no veis? Ahora será corto. Ya lo estoy yo viendo ya. Esto es un lazo en alacón. Hombre, pues si quieres un lazo, hombre, pues espérate que hacemos así un lazo. Cojo por aquí, la hago así. Tú has envuelto poquitos regalos. Que soy poco detallista, poco... ¿Eh? ¿Y un lazo? Pues no me ha quedado tan feo el lazo. Igual es un poco grande. Parece de zapatilla. Pero ha quedado bajo. Es mono el lazo. Es mono. Ha quedado mono. Bueno, ¿qué? ¿Ya sabemos a quién me ha tocado? O la gente aún no se lo imagina. Su amigo invisible. Muy bien, entonces, ¿me encargo de llevarlo? Te encargas de llevarlo. ¿Te tengo que dar alguna indicación? No, que las plante. Pero ya está. ¿Lo tenemos? A ver, Sope. Cuéntame. ¿Me parece si hacemos un homenaje a... ¿A quién? A tu antiguo redactor, Cherra. Ah. Quien te tiraba cositas. ¡Hostia! Te vamos a tirar una cosa. Esto va por ti, Cherra. Hay que tener cuidadito. Vale, ¿por qué? Para el mariajo, cuando quieras. No la manguen, mariajo. Tíraselo. La va a mangar. Sí, tíraselo. La va a mangar. Tíraselo y que lo coja. ¿Sabes qué es esto? Pues sí, semillas. Dame, es tu amigo invisible. Ah, joder, hostia. Qué bueno. Pues son semillas de judías. Y en este caso, yo te diría que es algún tipo de boliche. ¿Algún tipo de boliche? ¿Puedo acertar? ¿Esto te está dando alguna pista de quién ha podido ser tu amigo invisible? Te voy a darle a la cabeza. A ver. ¿Judía de Muñiesa? No lo sé. No lo sabes. Pues no lo sé, nunca las había visto. De hecho, son muy chulas. Ahora, ya sé quién es. Con esto, esto es un sisal, ¿no? Se llama sisal. Bueno, yo toda la medida no lo veíamos si salen, no sé. Y la judía sé por qué. Porque alguien vino aquí a ponerlas y no salieron. Ah, uf. ¿Podría ir por ahí? ¿No, Judit? No. Si es como el que llevo yo en las zapatillas. No sé si es igual. Entra el acito, cojón, mira. Es lo mismo. Mira, toma el acito. Yo, si es por la zona de Terbel, Muñiesa y por ahí, pues tiene que ser Raquel. Muy bien. Cling, cling, cling. Acertado. Claro, yo es que iba por ahí desde el principio. Sí, apetece hacer una bella llamada que te explique ya. Venga, va. La historia esta es que a mí yo no me acuerdo. Dale. A ver. Tú ya sabes, acuérdate que te tienes que acercar el... Ahí. A ver ahora. Hola. Hola. Mira lo que tengo. Pues oye, me ha gustado mucho, ¿eh? Pero tú judías secas no vendes, ¿no? No, no. No suelo hacer. No suelo hacer porque bastante faena tengo. Y esta es otra faena más. Que la pondremos y sacaremos. Y la grabaremos bien. Pero me tienes que decir la variedad, que no la sé. Es la variedad de aquí de Alacón, de la que se ha sembrado aquí en la zona. Bueno, aquí en la zona de Alacón, porque aquí antes se sembraba, se dedicaba a vender antes judío. Ah, mira. Y la variedad, pues la llamamos de Alacón. Podría ser. Podría ser. Las sembraré y las guardaré. Te enseñaré. Adiós, Raquel. Ya hablamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. A mí me gusta así de Alacón. Si ella le tiene ese cariño, pues que sí, hombre, que sí. Pues te ha dicho de Alacón, ¿cómo te podría haber dicho de mi abuelo? ¿Qué me decía a mí? Bueno, pues su abuelo es de Alacón. ¿Su abuelo es de Alacón? Sí, pues ya está. De Alacón. Así se quedan. Alacón. 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 Alacón.